Muy buenas chicas y chicos, aquí estamos en un nuevo video del Dead by Diglite Y bueno, os traigo aquí la partidita de Killer con la bruja La bruja experta que por fin me lo he sacado Yo creo que son de los expertos, yo creo que son de los más frustrantes la verdad Porque el tema de que no tenga ninguna perk, así, ninguna habilidad normal Que sea todo de maleficios, de tótems, es que ya digo, es muy frustrante Y bueno, os traigo aquí una partida de la bruja experta Ya digo, contra los mejores del mundo como siempre Aquí yo luchando contra los mejores del mundo Encontraron los tres tótems, o sea, mira que es difícil Pero nada, los encontraron, o sea, yo no sé Luego tú eres de superviviente Para encontrarle el Noed al Killer, ni nada O sea, le dura toda la partida, nadie lo encuentra Morimos todos, nada Son cosas increíbles A la que tú llevas todos los maleficios Venga, que todos te los van a romper, o sea, no te preocupes Tú no te preocupes, es my brother, sabes, o sea, increíble Así que bueno chicos Es eso, os traigo una partida de la bruja experta Me rompe los tres tótems, increíble Y bueno, os dejo también un bonus clip de un Ghostface al que le hice en el momento final en el endgame Le hice un libro increíble ahí en una de las casas Espectacular, que creo que fue en el mapa este de Freddy El colegio de Freddy este, no me acuerdo ahora mismo El nombre exactamente, pero Pero bueno, es eso Os lo dejo ahí como bonus clip Que dura unos dos o tres minutitos Ahí tal No grabé la partida entera porque es que fue Fue un desastre O sea, la partida entera fue un desastre Ya digo Teníamos a un Ghostface que llevaba a Devorador Y campeaba los ganchos O sea, ya os podéis imaginar la situación El tío esperando la tercera ficha De Devorador Que nos pone a todos en el estado vulnerable Y es eso, básicamente colgado Se quedaba agachado detrás de un árbol o de una pared De lo que sea Ya está, se quedaba ahí a acechar Esperando a que venga alguien Venía alguien, pum La hostia instantáneo porque Tiene el Devorador Más el poder que lleva consigo Ghostface De base Que también es de tumbar a la gente de un golpe Con lo cual Te echan la risa, ¿no? Básicamente O sea, ese insta kill Sí o sí Básicamente Muy divertido, la verdad Muy divertido jugar así Y bueno Al final Acabó bien, ¿no? El bonus clip Así que bueno Ya digo, os dejo aquí Esta partida Ya digo, espero que os guste Si os gusta, dale a like Y suscribiros O sea, si siga subiendo más contenido Y bueno Nos vemos en el próximo video, chicos Adiós Ah, por cierto La partida de la bruja está comentada Eso para que lo sepáis El bonus clip no Pero toda la partida entera De lo que es la bruja Eso sí Lo está comentado Y fue bastante kill La verdad El psiquiátrico Bueno Bueno Lo que esy H� Lo que es Habla Lo que es What the fuck? Ah, por aquí. Ah, vale. Buah. Ha sido los motores como para empezar. Hombre, el payaso. El payasito Steve. Oh, ah, vale. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, bueno. La magia. Venga, payaso. Venga, payaso. Ahí tienes. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ok, la suerte que tienes mi brother. Increíble, la suerte que tiene mi brother. Buah, 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 buah. Buah, buah, buah. Venga, aquí te va una trampa mía. Buah, buah. Buah, buah. Buah, buah. Buah, buah. Buah, buah. Buah, buah, buah. Chondeo que no me parece ni me va mal ya esto, ¿no? ¿Me romperás el último tótem? Casi, ¿no? Esto es increíble, la verdad, ¿eh? Esto es increíble, la verdad. Ah, nada, que me han roto todos los tótem, la puta margenza de mierda. ¿Para qué? ¿Para qué? A ti te quería yo. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, chaval! ¡Oh, Dios, la campeada que te vas a comer, hija de puta! ¡Madre mía, la campeada, chaval! Nada, se la trago la tierra, tío. Esto es increíble, tío. Esto es increíble. Esto es increíble, de verdad, ¿eh? Esto es increíble, de verdad, ¿eh? Esto es increíble, de verdad. Nada, tío. Ya está. Es que no me lo hago. Es que no me lo hago, tío. Es que no me lo hago. ¡Es que no me lo hago! Ya está, tío. Que no me lo hago. Que es que no me lo hago. Ya está. ¿Se la trago? Ah, vamos. Tío, la tierra está tope, ¿eh? Se traga todo el mundo la tierra esta de mierda, ¿eh? Tío, la tierra está tope, ¿eh? Venga. ¿La voy a matar? Oh, no, qué bien. Por fin. Uno muere. Vamos a ver, vamos a ver, Mech. Vamos a ver, Mech. Vamos a ver, Mech. Vamos a ver, Mech tú y yo, ¿eh? Vamos a ver, Mech tú y yo. ¿Estás a shock? Qué grande se va a shock. Venga. Venga, payaso. Ah, son pre-mades. Es que son pre-mades. Increíble este malo, ¿eh? Ah, increíble, ¿eh? Que ya se lo queda un motor. Ah, qué mola. Ah, qué puto mola, chaval. Esto es jugar en pre-mades. Espectacular. Venga, estoy. Venga. Venga. Por espabilado. Que eres un espabilado de la vida. Ah, los tres putos totens, ¿eh? Que me han tenido que romper. Que es increíble eso, ¿verdad? Con tu puta madre ya, coña. Increíble. Increíble. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿eh? O sea, vamos a ver. Ah, bueno. Que no puedo moverme. Por sí, tío. Por sí, la verdad que está bastante bien. Ah, bueno. Hola, Mech. Buah. Buah, eres increíble, hija de puta, ¿eh? Es increíble. Buah, chaval. Tú vacila. Tú vacila que verás qué risa. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Lo va a hacer de nuevo? Increíble. Venga, a ver si lo hace de nuevo, payaso. Tiene miedo. Tiene miodito. Madre mía, tío. Es increíble, de verdad. Es increíble como que no me den el puto más dos, ¿eh? Es que, es que vamos. Nada, tío. Lupea infinito, tío. Ahí está. Es increíble. Ah, que ya lo termina, que ya lo termina, ¿eh? Punta su polla. Que lo termina, chaval. Madre mía. Está para acá. ¿Cómo corre tanto esta hija de puta? ¿Pero cómo puede correr tanto, de verdad? Estoy flipando, ¿eh? ¿Pero qué es lo que está ocurriendo? Venga. Esto es increíble, de verdad. Esto es increíble, de verdad. Esto es increíble, de verdad. Todo lo que está durando. Esto es una puta broma, ¿eh? Esto tiene que ser una puta broma, ¿eh? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¡Cadre mía! ¡Ay, Dios mío! ¡Y lo va a levantar! ¡Ay, Dios mío! ¡No te puto creo, eh! ¡No te puto creo, eh! Pero, pero... ¿Pero qué co... Pero vamos a ver, pedazo de hija de puta. Vamos a ver. Vamos a ver, pedazo de hija de puta. Vamos a ver. Sí, sí, todavía... Todavía... Ahí tienes. Pedazo de guarra, chaval. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Qué pena. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Eh, ¿cómo se llama esta mech? Der Hag Flaychassen, vale. Report que te vas a comer después, chaval. Report que te vas a comer después, campeón. Bruja experta. Menos mal, ¿eh? Menos mal. Y menos mal, ¿eh? Y menos mal. Qué puto sufrimiento de partida, de verdad. Todo ocho mil, es que... A ver, ¿más medallas? Madre mía, tú. Me hubiera sacado cuatro irisadas, ¿eh? De no ser por el Gen Rast del principio. Impresionante, tío, de verdad. Impresionante, de verdad. No, ¿qué va? ¿Qué digo mejor? Venga, vamos a reportar a todos, aquí. Aquí todos, de colaboradores, de hijos de puta, de todo, chaval. Mira esto. Adrenalina, tiempo prestado. Esta hija de puta de mierda, rompiéndome todos los putos tótems que veía. Impresionante, de verdad. Nada, tío. Y el Steel con DS. DS y linterna, el mejor del mundo. El mejor del mundo ha quedado último. Fíjate por dónde. Qué casualidad es la verdad. Increíble, chaval. Buah. Buah, no me llegaba nada en el más dos, ¿eh? Buah, si no me llegaba nada en el más dos, chaval. Oh, el grito que pegaba. Madre mía. 32.000 puntos. Y con cero perks. Nada, tío. Impresionante. No, no me llegaba nada en el más dos, chaval. No, no. No, no. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?